¿Tú quieres aprender a hablar ciclismo? ¿Tú quieres aprender a hablar ciclismo? Y esta nota hablaba de la historia de dos últimos hablantes de una lengua llamada Ayapaneco en una región de Tabasco. Entonces, bueno, ciertamente fue como un punto de partida para Carlos comenzar a escribir todo lo que queríamos contar en este universo de la lengua, pero también hablar de identidad, hablar de diversidad, hablar de amistad, de amor, por supuesto. Lo que me di cuenta es que, bueno, pues generaba una gran conexión con el público. Durante el festival, bueno, pues había gente que me detenía en la calle para preguntarme cómo era la película o para precisarme. Y los veía como muy emocionados. Y, bueno, posteriormente, cuando ganábamos el premio del público del festival de personas, pues fue un regalazo, ¿no? Y yo estaba muy conmovido porque, generalmente, es la primera vez que me pasaba que una película, un trabajo mío, pues ganaba el premio del público. Al principio, yo siempre pensé que iba a ser una lengua real, la que íbamos a usar. Sin embargo, cuando comenzamos a tener contacto con lingüistas y con hablantes de algunas lenguas que están por desaparecer, pues, bueno, me di cuenta, ¿no?, que con el tesoro que es, lo que significa conocimiento sagrado. Y no quería que, pues, nadie fuera a pensar que yo estaba usando ese conocimiento para, pues, para mi película. La petición fue, ingenuamente, como, ¿por qué no hacemos la adaptación de alguna lengua? O sea, simplemente que funcione para lo que organizamos en la película. Y Javier dijo, no, pues, dame un par de meses para generar algo original para la historia. Y, efectivamente, regresó con, pues, con todo un manual de cicl, ¿no?, para que cuando lleguemos al set, pues, no fuera una preocupación, ¿no?, como el, el, la lengua, sino, sino más bien como lo que los personajes requerían. Entonces, pues, nada, fue, te podría decir que entre, muy divertido por un lado, pero por otro lado, bueno, pues, sí, muchísimo trabajo y mucho compromiso de, de los actores para, para, para que se lo vean a ver como, como se ve en pantalla, ¿no?, que, pues, el público piensa, de tal vez, que, pues, es una lengua que perfectamente podría existir en algún lugar de otro país. Me he interesado siempre como, la manera de relacionarnos con el otro, la manera de conectarnos con el otro, a veces se puede, a veces no se puede, y eso tiene que ver con la incomunicación, ¿no? Y en este caso, bueno, pues, evidentemente tiene que ver con, con, con un idioma, y, y digamos que, pues, sí, pues, vamos a empezar a este tipo de temas que me ha, que me ha interesado. Sin embargo, en el sueño de tu idioma, pues, yo quería hacer algo mucho más luminoso, mucho más abierto, donde los personajes, pues, pudieran reírse, o cantar, o, pues, pasarla muy bien, y que, a diferencia de las películas anteriores, que eran como muy urbanas, pues, nada, regresar ahí a mi tierra, que fuera mucho más orgánico, ¿no?, toda la, 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 la forma de contar la película, y en espacios que, pues, que me, 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 me va mucho a filmar, porque son, son lugares a los que de niño iba con mis padres, ¿no?, toda la región de los Tuxlas. Entonces, bueno, sí, creo que, creo que, pues, como director, finalmente, pues, tienes temas que te van interesando, los que vas explorando, no sé si mi siguiente película, o, o, otra diez años siga pasando de lo miedo, ¿no?, pero, pero, digamos, hasta este momento me ha gustado como, como profundizar por ahí, que sea una expedición a la soledad, es una expedición a los encuentros y desencuentros, y...